¡Buenas tardes, buenos días mis panas! Bienvenido a un nuevo episodio de Después del Ensayo. Hoy tengo el honor de estar con un gran amigo mío, Max Salgado Ricard. Correcto. Es que tiene demasiados nombres. Y bueno, a él yo lo conocí en el festival de la Schley Holstein, que tocamos en el verano pasado, el verano del 2021, por si estás viendo este video en algún día en el futuro. Y hoy estamos desde Berlín, estamos transmitiendo desde Berlín. Correcto. Desde nuestra habitación de hotel en Berlín. Que dentro de pocas horas tenemos la audición para Tercer Corno de la Deutsche Opa, la ópera alemana de Berlín. Y decidimos compartir la habitación juntos para hacer la prueba. ¿Cómo estás, Max? Pues muy bien, aquí. Contento de estar en tu podcast. Invitadísimo. Aunque tú vives en Freiburg. Yo vivo en Freiburg, sí. Bueno, tú eres de Barcelona. Yo soy de Barcelona. ¿Barcelona ciudad? Barcelona ciudad. Sí, sí, sí. O sea, el verdadero catalán de los catalanes. Sí, sí. Pero vivo ahora en Freiburg. Estoy estudiando máster. Freiburg es una ciudad que se encuentra unas dos horas de carro. Bueno, una hora con el tren rápido. Y Max nunca quiso visitarme, por eso estamos haciendo el episodio de Berlín. Porque nos vemos en las pruebas ya, tío. Sí. Bueno, ¿qué primera prueba que en la que coincidimos? No, coincidimos en Estrasburgo. Ah, ¿verdad? En Francia. Casi no nos conocíamos. Sí, ahí me acuerdo que me preguntaste. ¿Ya se puede entrar? Sí, solo compartimos la sala de calentamiento. Es verdad. Sí, sí. Bueno, aparte de eso, hoy queríamos tocar un punto para ustedes que puede ser muy interesante, que son las audiciones. Entonces, queremos hablar un poco con ustedes de cómo son las audiciones, el proceso de enviar la solicitud, de que te aprueben la solicitud, de cómo es llegar al día de la audición, qué se espera en una prueba, cómo son las rondas y este tipo de cosas. Sí, sí. O sea, para nosotros creo que es un punto importante, ¿no? Cuando llega sobre todo el máster, que es cuando intentas ganar trabajo, ¿no? Porque en el bachelor lo que uno intenta en la carrera es como, como se dice, aprender la técnica, el repertorio y ya el máster es como la especialización y ya es más o menos cuando tu profesor te empieza a decir, mira, tienes que ir empezando a buscar trabajo y te lanza tú, bueno, haz esta audición, esta no, esta sí, esta no, esta sí. Sí, y eso es lo que hacemos al final, ¿no? Ir probando, ir por todos los sitios, a ver si alguna cae. Yo creo que muchas personas creen que hacer audiciones es como tú audiciones en la que quieras y ganas el puesto donde no es así. No es tan fácil. Sí, sí, yo creo que es un proceso que poca gente conoce, sobre todo de gente que no está en el mundo de la música, ¿no? Yo tengo muchos amigos que cuando digo que soy músico pues les parece muy bonito todo pero que al final es como, entre comillas, como cualquier trabajo, ¿no? Tienes que hacer una oposición. Sí, y es como, nosotros como músicos de orquestas no, a menos que seas una eminencia y toques muy bien y tengas mucho talento y que hay casos, ¿no? Bueno, por lo general nosotros no decidimos dónde queremos tocar. Es como dónde nos elijan. Dónde nos quieran. Es como los pokémones, yo te elijo. Sí, sí, sí. Sí, es un poco así. O sea, no podemos pensar nunca en una ciudad donde vivir tampoco. Sí. Es donde sea. Y claro, muchas veces uno se registra por audiciones grandes, de orquestas buenas, de ciudades importantes y muchas veces ni te toman en cuenta si no tienes una experiencia previa. Claro. Pero es más que todo, tú vas y te registras a todas las audiciones posibles. Sí, sí. Y ya si te invitan, vas y las haces y es más que todo a probar suerte. Pero la suerte para mí es como el punto donde se encuentra el trabajo, el trabajo duro y la oportunidad. Eso sería la suerte. Sí, justo estos días estaba hablando con unos amigos y creíamos en la suerte y tal. Y yo creo que, al menos para los músicos, hablar de la suerte es como un poco menospreciar a veces nuestro trabajo, ¿no? Que al final la suerte esta la ganas con gente que te da oportunidades, pero a veces por tu talento y trabajo. Sí, porque muchas veces decimos, oh, este ganó ya y eso fue pura suerte, pero me pasó a mí también que hay gente que como, ya hablaremos de ello más adelante, pero en las rondas, las audiciones tienen ciertas rondas y reglas, que tú pasas a la final y no ganaste. Entonces la gente es como, ah, tú no ganaste y has llegado tanto a finales y siempre llegas a las finales y no ganas. Y es como, hay muchos factores que influyen, que ganes o pierdas. Y es como, tú no te presentas solo a la audición. Habrán 30 personas como tú, como yo, que también están deseando tener su plaza. Y luego entra ya el gusto de la orquesta, el jurado. A algunos les gusta la sopa de papa y a otros les gusta la sopa de cebolla, ¿sabes? Y la otra es como que, si bien es un poco de suerte, tampoco puedes menospreciar el trabajo de la persona, porque más que sea, llego ahí. Sí, sí, o sea, yo creo que llegar a una final, a veces de todo menos suerte, porque ya has pasado dos rondas. Puedes tener más o menos suerte de que en la primera ronda pases porque otros han tenido mal día, pero cuando pasas una ronda, segunda ronda también y llegas a la final, eso es todo tuyo y no hay quien te lo quite tampoco. Sí, es verdad. Y ¿sabes qué me ha pasado a mí muchas veces ya? Que toco la audición y hago la primera ronda y yo fallé, fallé notas o algo y guardo el corno. O sea, lo guardo, lo meto en el escuche como para irme más rato, para que cuando den el resultado de la primera ronda ya yo agarrar un tren más temprano a casa. Y a veces siempre dicen, Rafael Olivero, y yo, y otra es armar el corno, poner la campana. Sí, nunca se sabe, tío. Y en la siguiente ronda, que la segunda, igual, ah, digo, no, toqué muy mal. Y escucho a alguien que, porque a veces se puede escuchar cómo está tocando el otro, porque te hacen esperar como en el saloncito al lado y tú dices, uff, no tengo chance contra este. Y a él lo sacan y a ti te dejan. Y es como que, ¿qué está pasando? Y es así. Ojalá saber qué pasa por la mente del jurado a veces. Yo creo que a veces ni ellos mismos saben lo que quieren. Es como que a lo mejor llega el que llega y es como, wow, este. Una sensación a veces, sí, sí. Y porque a veces, muchas veces no es quien toque bien o quien toque mal. Muchas veces es quien, ah, él se veía muy simpático. O muy seguro. Exacto. Porque si es para un puesto fijo, ellos piensan, ok, vamos, estamos buscando a una persona que toque con nosotros los siguientes 40 años. Claro. O por lo menos el primer año, que es el año de prueba. Y entonces no quieren una persona que esté ahí todo el día con la cara larga y amarga. Quieren a alguien que sea chévere, pues, que sea agradable. Y eso al final también se entrena, ¿no? O sea, en el máster o en la preparación de pruebas, nos enseñan cómo hay que entrar en una audición, a mostrar lo que ellos quieren ver de una persona que al final tiene que trabajar contigo. Exacto. Es lo que se llama el guterlaune alemán, que el guterlaune, creo que ya lo hemos hablado aquí en el podcast, y es el, como el buen humor alemán. Pero es algo como más fingido. Como que siempre tienes que estar con una sonrisa, aunque te estés muriendo por dentro, pero siempre tienes que demostrar que tienes el guterlaune, el buen humor. Pero sin tampoco parecer demasiado, ¿no? Ajá, y es como... Es ahí esa línea, porque a veces si parece demasiado, es como que impone demasiado, entonces... Sí, es como... Quizás era muy amable, no sé... Tienes que ser tímido, sin ser chulo, pero a la vez... Exacto. Sí, sí. Pero bueno, vamos a desglosar parte por parte lo que sería una audición. Bien, la primera sería, ¿dónde encuentras las audiciones? ¿En qué sitio, portales, revistas, periódicos? Pues yo creo que es online, ahora mismo hay dos, ¿no? Hay MUVAC, que es a nivel europeo, ¿no? Y después hay Musical Chairs, que ahí puedes encontrar a nivel internacional, y es donde está toda la información. Hay otra también, se llama BioWord, que es como en Alemania, y muchas veces orquestas grandes, no publican en estos otros sitios, solo publican ahí, o publican en la revista... Hay una revista que circula aquí mes por mes, que es Das Orquesta, la orquesta. Es una revista, una magazine, que todo el mundo la tiene para la audición, a nadie le interesa casi el contenido, y atrás salen todas las audiciones que van publicando. Pues sí. A ver, yo creo que MUVAC es realmente bastante útil, porque ahí tienes todo tu perfil, ¿no? Todos tus documentos que tienes que mandar, y no tienes que mandar correos individualmente. Exacto. Tienes ahí todo... Aunque, ¿sabes? Desde hace unos años por acá, desde que salí MUVAC, porque yo llevo seis años viviendo aquí en Alemania, y al principio no había MUVAC, los primeros tres años que yo estuve. Te tenías que... Me recuerdo que a veces tenías que enviar el correo físico con todos los papeles, y con una carta de presentación. Que yo recuerdo, una de las primeras audiciones que hice fue para el teatro de Casual, y en la ciudad donde yo vivo. Y yo no tenía ni idea de cómo hacer las cartas, ni nada. Y no tenía ni impresora, ni nada. Y recuerdo que en una partitura... Digo, es que me recuerdo, y me da grinchada. En una partitura, por la parte de atrás, porque era como el día límite, lo escribí a mano con mi letra toda fe, y cualquier cantidad de errores ortográficos. Y lo metí en un sobre, y fui al teatro, porque no tenía dinero para mandarla por correo, y la metí en el buzón. Y mi profesor de solos de orquesta en la universidad, que es el cuarto corno de la orquesta, me dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué es esto? Que hemos recibido. Te vamos a invitar porque te conocemos, pero esto no lo hagas más nunca en tu vida. Sí, sí, pero al final vas aprendiendo, porque yo primero solo tenía el currículum en inglés, porque no tenía ni idea de alemán, y ahora ya todo actualizado, pone en alemán. Yo me lo voy actualizando como cada cuatro meses o así, para tenerlo como en regla. Pero lo que me he dado cuenta es que antes se presentaban muchas menos personas para las audiciones, cuando no había MUAC. Porque, claro, no todo el mundo se leía la revista, el periódico, o no te lo decía tu profesor. Y antes se presentaban 10, 15 personas, ahora se presentan 25, 30 personas, que es casi el doble. Y yo creo que es porque MUAC te da más la facilidad de que te llega la notificación, se abrió esta audición, y tú solo tienes que darle un botón y aplicar. Realmente MUAC es muy fácil. Y se registra el que sea. Y lo otro también, que es un arma de doble fila, es que, aunque tú puedes escribir tu perfil en MUAC, siempre es importante poner también el currículum, o sea, con un PDF. Porque muchas veces, me contó un amigo que ya tiene su puesto, que lo que hace es que la orquesta tiene su cuenta de MUAC. Y cuando abren audiciones, la fila decide a quién van a imitar. Es como, estos son nuestros seleccionados. Y ellos vienen a la audición y va a estar toda la orquesta, así para un puesto fijo. Y a la fila, cuando le llegan las solicitudes, le dan como la cuenta de la orquesta, le abren como un link, y es como un Tinder. Básicamente. Les va apareciendo. Les va apareciendo, entonces, este es el perfil, tal. Y entonces, también, aunque no hayas mandado audios, videos, si tienes audios y videos ahí, te los ven. Y entonces, puede ser bueno que montes tus videos ahí, o tus audios. Pero ya se pierde como esa, la mística de que tocará bien. Entonces, si ya ven tu video y no les gusta, es como ya, no te invitan. Hombre, yo creo que también es muy importante tener bien escrito un currículum, ¿no? Que sea fácil de leer, sobre todo. Y ordenadito. Y ordenado. Y que no sean 500 páginas. Y sin ser texto, solo esquemático. Porque al final, si una orquesta recibe 60 o 70 solicitudes, no se van a leer todo. Si cada quien manda 5 páginas, por si... No se lo van a leer. Quieren ver lo primero ahí. Y yo creo que eso es importante también, tenerlo al día. Y que, aparte de eso, de que MUVAC te da la facilidad, eso también que aplica a muchas más personas ahora que antes. Está mucho más fácil. Y ahora, después de la pandemia, como que todo el mundo dijo, oh, tengo que ganar un puesto porque si vuelve otra pandemia ya me muero, ¿sabes? Y entonces ahora ves que están evolucionando a cantidad de gente impresionante. Mucha gente. Como que ya todo el mundo cayó en cuenta de que la vida no es un juego y te tienes que ganar un puesto sí o sí. Bueno, ese sería el primer paso. Entonces, recapitulemos. Tenemos MUVAC, Online, BioWare y Musical Shares. También habrá en otros portales, pero creo que no son tan relevantes como estos tres. Yo creo que estos tres son los que están más al día de las pruebas que hay ahora mismo. Y de revistas, por lo menos en Alemania, que yo sepa. No sé cómo será en España, por ejemplo. En España, la verdad es que a veces es un poco raro porque hay muchas pruebas que no se publican ni en MUVAC ni en Musical Shares, que se pasa la información de boca a boca a veces y entonces mandas un correo o lo cuelgan en la web de cada orquesta. Pero claro, tampoco puedes estar chequeando las webs de cada orquesta. Pero al final, si conoces gente, te acabas enterando de los conservatorios. Eso es verdad porque hay veces que las orquestas como que no quieren pagar publicidad o algo. Y solo dicen, bueno, lo ponemos en nuestra página y ya. Pero claro, si no estás al pendiente, no te enteras de la edición. Y bueno, la revista sería Das Orquesta, aquí en Alemania, que también es muy buena e interesante. Que por lo general, cada profesor o cada universidad recibe como mensualmente esa revista. Y por lo menos en la sala de corno de mi universidad, mi profesor siempre pone una sobre el piano y tú llegas y te la vas viendo y le tomas fotos a las que te interesan. Bueno, segundo punto sería, ¿cómo aplico? Ya tenemos la plataforma, ¿cómo aplicamos a esas audiciones? Yo creo que en el caso de las plataformas online, en cada solicitud te pide unos documentos, ¿no? A veces, normalmente es currículum, el certificado de matriculación o el que tienes el bachelor o que estás cursando el máster o así. Y después a veces una carta del por qué quieres tocar en esa orquesta, ¿no? Esa es la más importante. A veces, sí. Porque, y es muy raro, pero a mí es muy ridículo. Es que a veces te ponen como, ¿cuáles son sus fuertes? ¿Qué cree usted que puede aportar a la orquesta? ¿Por qué quiere usted tocar orquesta? Y es que, bueno, tengo un sentimiento imperioso de no querer morirme de hambre, ¿sabes? Pero quieren que pongas, que me gusta el proyecto de la orquesta, la filosofía y que, bueno. Y los fuertes al final... Soy simpático, me gusta trabajar en equipo. Pero sí, no sé. Que al final no sé para qué sirve eso cuando vas a una visión. No, la verdad es que yo no sé lo tendría que decir, pero yo tengo una carta que la utilizo siempre. Y después vas cambiando el nombre de la orquesta o otra cosa. Yo qué sé, si haces la oposición para una de ópera, pues pones algo diferente de ópera y tal. Pero al final es una cosa que tenemos preparada. Yo siempre pongo como desde niño, he escuchado las grabaciones de esta orquesta. Y es como, la orquesta es como, entre comillas, después lo borro y esta orquesta. Sí, sí. Siempre he querido tocar en una orquesta alemana, el sonido y tal. Y ya está. Tal cual, es que qué más puedes decir. Es que no está un poco como un trabajo que, qué sé yo, de secretaria, secretario, de que vayas a... Que tengas que relacionar, que sí, pero no es como tan importante como el tocar. No, no, no. Tampoco es un sitio donde realmente creas en esa empresa por tal empresa, ¿no? Al final quieres tocar en una orquesta porque te gusta la música y te gusta tocar la trompa, ¿no? Exacto. Lo siguiente sería, por lo menos, esa sería en el caso de Muba, que tienes ya todo como que puedes subir previamente tus documentos. En las otras sería enviar un correo con la misma cartita presentándote de que yo soy tal persona, esta es mi dirección, me quiero registrar a tal audición. Este, por correo, sino también por correo físico. Lo siguiente es cuando, a la hora, qué es lo que busca, por lo menos, la orquesta o la fila para invitarte, para poder invitarte, qué sería lo que buscarías. Hombre, yo creo que en orquestas profesionales así buscan que hayas tenido un poco de actividad, ¿no? Yo creo, sobre todo, que estudies, que estés estudiando en una universidad alemana o europea y que después hayas tenido un poco de actividad, ya sea en orquestas jóvenes a nivel europeo internacional o colaborando con orquestas profesionales o así. Eso para que te inviten, yo creo. Que vean que, por lo menos, estás en el camino. Estás en activo, que has tenido esas oportunidades para saber, para haber tenido esa experiencia tocando, ¿no? Porque lo que pasa mucho también es que, por lo menos, hay una persona que esté en su último semestre del máster y en el bachelor y en el camino del máster nunca hizo nada. Entonces, ya es como, ellos se preguntan, esta persona, será que la invitamos? O sea, tiene un máster, pero no tiene currículum, no tiene experiencia. Entonces, ya ahí es más difícil que te inviten. Bueno, ellos, sobre todo, por lo menos, la audición que tenemos hoy es la preaudición. La preaudición. Porque como somos estudiantes y la orquesta es muy buena, por lo general lo que hacen en la orquesta es buena, es que a los estudiantes los invitan, aunque tengas experiencia o no. Si eres estudiante y no tienes un puesto ya ganado, te invitan a una preaudición un día o dos días antes y de ahí, qué sé yo, quizás 20 personas tomarán a una o dos para que tengan posibilidades de ganar la audición. Para que al día siguiente se enfrenten con los profesionales y hagan la audición principal. Pues bueno, nosotros, yo creo, como estudiantes y como gente que estamos empezando en este, bueno, tú ya llevas más tiempo, pero yo, por ejemplo, estoy empezando a hacer pruebas ahora, nos sirven perfectamente estas pruebas. Claro, para foguear. Para pasar el Mozart para nosotros la primera ronda y tal, nos sirve igual que una orquesta más pequeñita, ¿no? Sí, exactamente igual. Porque al final te echas tu viaje y vas y toques y tienes igual los mismos nervios, son los mismos nervios de la preaudición que en la ronda principal. O sea, eso no te lo quita nadie. Y la experiencia de ya tener como ese al ruedo, salir al ruedo y hacerlo. Yo creo que hay muy poca gente que en la primera audición haya ganado, ¿sabes? En la primera audición que haya hecho en su vida haya ganado. Yo creo que es una cosa que tienes que acostumbrarte a la sensación, a lo que quieren también, a lo que... Porque tú puedes tener una idea de la pieza esa, pero te tienes que adaptar a lo que ellos quieren, ¿sabes? Sí, y muchas veces aquí en Alemania es como algo muy específico lo que quieren. Bueno, no muy específico, varía mucho en realidad. Pero quieren como un estilo que se ha tocado aquí desde hace cientos de años. Pero bueno, no quieren vibrato. Nada. Aquí no quieren vibrato. Aquí no quieren cosas raras, crescendos donde no los hay, diminuendo donde no los hay. No quieren un fraseo como que el que no conocen y han escuchado en sus grabaciones. Como que quieren algo que es como tocar el pro-espil como se ha tocado toda la vida. Como una forma de tocar la audición. Que es difícil porque cada intérprete tiene su propia personalidad al tocar. Y por más que te lo estudies, a veces es difícil como entrar en ese... Sí, yo creo que buscan eso un poco, ¿no? Que todos toquemos de una manera en la audición y ya después cuando tengas tu plaza... Ya puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero sí que es importante adaptarte. Porque, por ejemplo, yo que vengo de España se toca bastante diferente. Se toca con un color mucho más oscuro. Y al llegar aquí lo primero que nos dijeron... Abrir la mano. Abrir la mano y darle, ¿no? Y eso se nota porque al final se toca diferente y tienes que adaptarte sobre todo. Y, pues sí. Y, a ver, mucha gente me ha preguntado por Instagram... Este, que si es necesario tener un 103, un Alexander 103 para las audiciones. Buah. Es difícil. A ver, yo creo que no. Pero sí que es verdad que te deben mirar con otros ojos. Sobre todo si tienes una trompa alemana. Por lo menos alemana. El modelo Alexander, hay gente que la 103, pues no le funciona igual. ¿Tu hermana es un...? Mi hermana todo con la de 503. Y... Y le va súper bien. Yo creo que sí que, por ejemplo, venir a hacer una prueba en Alemania con una trompa que no sea alemana... Un Yamaha, un Kong... Eso a lo mejor te miran diferente. Sí. Pero... Porque también piensan como... Ah, ¿cómo va a encajar esto dentro de la fila? A lo mejor le podemos dar el puesto, pero tendría que cambiarse de corno... Y se ponen... Yo conozco muchos estudiantes que llegan aquí a Alemania y rápido se cambian. El primer semestre tu profesor te... Sí, sí, sí. Yo recuerdo, por lo menos muchos de mi clase, el primer semestre mi profesor llama a Alechand y le dice Mira, necesito... Mándame tres cornos y los prueban ahí. Sí, sí. Porque si no... Es importante, porque al final tienes que tocar con una sección que... Que si tienen el mismo instrumento casi todos, ahora mismo... Casi todo el mundo o profesionales están tocando con Alexander y el modelo 103, ¿no? Que no... Que para mí es un gran instrumento, pero no es fácil de tocar. No. No es el corno más fácil de tocar del mundo, ni el más fácil de sacarle el sonido bonito. Sobre todo al principio, es muy difícil de abrir ese... Sobre todo en los graves, me parece a mí. Sí, sí, sí. Mira, yo tuve la suerte que compré mi trompa 103 de segunda mano. Y ya estaba abierto. Estaba abierta. Y una chica que tocaba trompa grave. Y los graves a él. Que ahora tampoco los toco, ¿eh? Pero sí que me costó un poco abrir los agudos, pero tuve la suerte de que la trompa estaba un poco así y no me costó tanto eso de que te sientes como que lo tienes todo aquí, ¿sabes? Sí, como que el sonido viaja. Vale, entonces eso sería el criterio de selección. También, por más lamentable que sea, también tenemos que hablar de las mafias. Sí. Hay mafias y puede que en esa fila donde tú estás aplicando haya mayoría de estudiantes que han estudiado con cierto profesor, cierta profesora, y entre ellos tengan problemas, entre tu profesor y ellos, o solo quieran gente de esa cátedra porque tocarán más o menos como ellos quieren y quizás solo te invitan a ti y te das cuenta que en la primera ronda sacan a todos los demás y solo pasan ese tipo de personas, aunque la audición sea tras cortinas. Es un tabú, pero aquí estamos en el podcast para hablar las cosas que no se hablan y tampoco vamos a decir nombres ni nada, pero es una realidad. Sí, y existe en todos lados. ¿Nos pasó? ¿Dónde nos pasó? En Estrasburgo. Sí, a veces pasa que audicionas a una orquesta que lleva tocando con un chico de bolo o colaborando. Que están tocando, haciendo conciertos con ella hace mucho tiempo. Y entonces montan esa audición y tú por dentro pensas, la va a ganar él. Y al final pues pasa, ¿no? Y ahí fuimos 30 y en la primera ronda nos echaron a 27 o 26. No, éramos como 45. Además, pues pasaron... Que la primera ronda yo recuerdo, fue la primera ronda más larga de mi vida. Fueron como tres horas y medio de primera ronda. Yo era el penúltimo vasicio. Y yo fui el segundo. O sea, yo calenté, toqué y ya guardé la trompa. ¿Qué más voy a hacer? Sí, pero y a veces... Claro. Y a la segunda ronda pasaron, de 45 pasaron 5 franceses. 5. Que en esa audición habían ingleses, americanos, españoles, venezolanos. Había... Es que era buen sitio ese. Sí, la ciudad es súper bonita. La ciudad... Y era trabajo de trompa y de profesor. Sí. Y era un puesto jugoso. Y en esa audición, por ejemplo, no te invitan. Tú te registras y vas. Sí. Que es una de las diferencias entre Alemania y Francia. Que Alemania te tienen que invitar y en Francia tú te registras y vas a presentar la audición. Eso es un poco el siguiente paso, ¿no? Que tú mandas la solicitud, por lo menos a Alemania. Y entonces tienes que recibir una invitación de la orquesta, ¿no? Y eso yo no lo sabía. Cuando vine aquí a Alemania pensaba, mira, pues hago esta prueba, ¿sabes? Porque en España normalmente, las que, por lo que he oído, no he hecho pruebas profesionales ahí, pero va casi todo el mundo, ¿sabes? En España a veces, como tampoco hay tantas orquestas, hacen una audición y a lo mejor se presentan, audicionan 100 personas y después van la mitad. Pero no porque no los inviten, sino porque no van. Y a lo mejor sí que se plantan 50 personas o 60 ahí. Así pasa en Estados Unidos. Y en Estados Unidos es una locura. Son dos, tres días de audición. Y ponte tú el primer día. Ellos son como al revés que aquí. Aquí la audición. Ya vamos a empezar a hablar de lo que serían las rondas. La primera ronda aquí es tocar un concierto, el primer movimiento de un concierto. En ese caso, si eres corno grave, te piden Strauss y Mozart. Primero Strauss y el cuarto de Mozart. Si eres corno grave... Has dicho trompa grave. Ah, no. Corno agudo, perdón. Si eres corno agudo, te piden Mozart 4 y Strauss 1. Si eres corno grave, te piden Mozart 3 y la vagatela de Neuilin. Si eres Bachelorn, que sería corno tercero o segundo, te piden Mozart 3 y Strauss 1. O sea, te piden como una mezcla. Y esa sería la primera ronda. Te pedirían el primer movimiento de uno de esos conciertos. Que nada, son cuatro minutos con la cadencia. Sí, cuatro o cinco minutos máximo. Que el Strauss son tres minutos y medio, contado. Sí, sí. Y muchas veces, por lo menos, ¿cuánto te tardaste tú de venir de Estrasburgo, de Freiburg aquí? Yo de Freiburg cogí ayer un tren y unas que hice seis horas y media, siete o así. Sí, sí. Es eso, a veces tienes que coger un hotel. Porque nosotros nos estamos quedando dos noches de hotel y tienes que coger un tren de ida y uno de vuelta. Y a lo mejor, posiblemente, toquemos cuatro minutos. Sí, es lo que hay. Y también es como, si pasas de ronda puedes tocar el doble. O sea, vas a tocar otro concierto y vas a tocar más. Y ya si llegas a la final, ya, yo digo, si ya pasas de ronda ya vale la pena. Sí. Como ya se pagó. Y muchas cosas, otra cosa, aquí no, muchas veces en Alemania no pagan los viajes. Este, que me contaba mi compañera de piso, tengo una compañera nueva ahora, que es alemana-china. Este, ella se siente más china que alemana. Pero ella me cuenta que por lo menos ella estudia ingeniería. Y cuando ellos hacen como una entrevista para un práctico en un trabajo, el trabajo les paga los viajes. Pero nosotros, como músicos, nos pagan, a veces sí, a veces no. Si pasas a la segunda ronda, a veces ponía. A veces, si la orquesta es muy grande, muy buena, te lo pagan todos. Si tienen mucho poder económico, te lo pagan a todos. Pero casi nunca. Eso pasa casi nunca. Lo que sí pasa es que nunca te lo pagan. Y la otra cosa es que te dan como un incentivo que solo se lo van a pagar a las personas que lleguen a la segunda ronda. Entonces, de 30 personas que se hayan presentado, a lo mejor pasarán 6, 5 a la segunda ronda. A esos 5 le van a pagar sus viajes. A veces, casi siempre sin hotel. No te pagan el hotel, solo el tren. Que lo bueno, los trenes son ya caros. Ya está bien, hombre. Es una ayuda, ¿no? Pero muchas veces te lo pagas tú y te lo tienes que pagar. Y al final tampoco nos quejamos, ¿no? Porque es lo que tenemos que hacer, es a lo que nos queremos dedicar. A ver, entonces, eso sería lo otro. Vamos a hacer un inciso. Recibiste tu audición. O sea, tu invitación a la audición. ¿Qué sería el siguiente paso? Sería comprar los tickets de... Sí, yo creo que el siguiente paso es planearte un poco. Bueno, a veces, también durante el tiempo en que tú has tirado la solicitud y que te invitan, a veces o aparecen otras solicitudes o... O pasa un mes. O pasa un mes y miras información y tal y te das cuenta. Hasta te olvidas de que te registraste en esa audición. Y a lo mejor primero tienes que decidir si quieres ir o no, ¿no? Porque, yo qué sé, si crees que no eres capaz o porque no tienes tiempo de preparar esa audición... O el dinero, pues, bueno. Y una vez has decidido que sí, pues yo creo que es mirar lo que te piden, ¿no? Normalmente sí que la primera y segunda ronda es lo mismo. Si haces audición para Trompa Aguda, pues eso, Mozart y Strauss. Pero después cada audición tiene sus partes de orquesta que te piden, ¿no? Y cuando es una orquesta sinfónica o cuando es de ópera, sobre todo, cambia mucho. Eso es verdad. En la orquesta de ópera te piden más repertorio perístico, valga la redundancia. Pero te piden como más, es que si Caballero de la Rosa, Rosa en cabalía. Te piden más Cosi Fantulte. Te piden más Las Boas de Fígaro. Te piden Fidelio de Beethoven. Y si es más orquesta sinfónica, también te piden... A veces, sí. Muchas veces te piden solos de ópera. Porque son como... Pero no te piden... Si es verdad, no te piden tanto como... Y yo, por ejemplo, yo no estaba... Yo nunca había hecho una prueba de ópera. Y muchos solos de los que hemos tenido que preparar para ahora en Berlín eran completamente nuevos para mí. Porque son de ópera. Claro. Y lo difícil es encontrar los audios. Sí, porque muchas veces la ópera dura cuatro horas y tú estás buscando un pedacito de treinta segundos que a veces ni sabes en qué movimiento, en qué acto, en qué escena estás. Sí, y ese es yo creo que el siguiente paso, ¿no? Mirar lo que te piden y empezar a estudiarlo. Empezar a prepararlo. Tú, por lo menos, como lo haces, ¿tratas estudiar los conciertos todos los días o por lo menos cada ciertos días? ¿O te concentras más en los solos de orquesta? Cuando es algo muy nuevo, como ahora en ópera, sobre todo en los solos, en los pasajes de orquesta. Pero sí que yo creo que cuando estás estudiando en tu día a día no cuesta nada pasar el Mozart que dura cuatro minutos o el Strauss un par de veces, ¿no? O refrescar la cadencia. Y también depende, por ejemplo, si ahora mismo mi objetivo es pasar alguna ronda, ¿no? Estoy empezando y entonces a veces tienes ese dilema de por qué estoy estudiando los solos y a lo mejor tengo ahí aún un proceso largo, ¿sabes? Como para que me estoy estudiando los solos y quizás no pasa ni de ronda con... Y muchas veces lo que hacen en la segunda ronda... Bueno, también en la primera. O sea, no hay una verdad absoluta para todas las audiciones. Todas las audiciones son un mundo y todas son diferentes. Yo llego a audiciones y te dicen en la primera ronda queremos Mozart y Till. O queremos Mozart y séptima de Beethoven en la primera ronda. Y en la segunda ronda queremos Strauss, vida de Edwin, tercera de Brands y este... Que está bien, ¿eh? También, yo creo. Claro, para que toque un poquito. Así tocas un poco más y ves... Que no se encuentren sorpresas en la última ronda, ¿no? Sí, que lo que siempre pasa es que en la última ronda, que son en Alemania, porque ahí recuerdo que se me olvidó decirlo de los Estados Unidos. En Estados Unidos empiezan al revés. El primer día de audición son solos de orquesta, solos. Y ya si pasas a la siguiente ronda, al día siguiente son... Porque se presentan como 200 personas. Al día siguiente ya son los conciertos. Y en Estados Unidos son más tajantes. Son más como... Estén fallando dos o tres notas, tocan la competencia siguiente. Entonces son más fríos. Claro, son más gente. Tienen que tratar de... Tienen que hacer ahí una criba. Sí, sí. Aquí va así. Yo creo que a veces... No sé. Pedir algún solo en el principio también estaría bien. Algún pasaje orquestal, porque yo creo que hay muchas veces que les pasa que pasan dos rondas y llegan a la final y no se esperan de ese candidato que toque así los solos y acaban dando las pruebas desiertas. Que eso pasa mucho y da mucha rabia. Que a mí alguien me dijo que en España el mejor candidato es plaza desierta. Porque ese gana todas las audiciones. En España es el que lo gana todo. Sí, últimamente. Pero bueno. Bueno, y yo no creo que muchas veces no es por nivel. Y ya te digo, a mí no me gusta meterme en estos temas, pero en España hay muchas orquestas que lo hacen, que es que prefieren llamar a una persona de bolo que se le sale más rentable que pagarle un contrato. Y sabes que eso también pasa aquí en Alemania. Me lo contó, por lo menos yo doy clases en una escuela de música y mi jefa que toca con trabajo, que ya tiene una edad, ella ya no hace audiciones y nada, pero ella me contó que una vez ganó un práctico y ganó un ciphertraje alguna vez cuando estudiaba. Ella me contó que siempre vaya y pide, mira, van a pagar los farcosten. Aunque no los paguen, es como no te cuesta nada preguntar y a veces sí te los pagan. Y ese fue un consejo que me dio y el otro me dijo, ay Rafael, a veces las orquestas abren la audición, sobre todo si es una orquesta de un pueblo pequeñito. A veces, muchas veces abren la audición y ese puesto ya viene desde hace años que lo están abriendo y nadie gana y siempre queda desierto. Es porque el Estado alemán les obliga a hacer la audición para cubrir la plaza. Y entonces ellos lo que hacen, invitan a la gente hacen la primera ronda, la primera, ah, no, ah, qué broja. O sea, no dan la plaza ya después de la primera ronda. O sea, que es algo inmaudito. Y lo que pasa es que a ellos les rentan más tener la plaza libre porque si invitan a alguien de invitado, no tienes que pagarle seguro médico, seguro social, no tienes que pagarles prestaciones públicas, no tienes que darle, ¿cómo se llama? Si queda embarazada, no tienes que darle días de de paternidad y tampoco le tienes que dar a Guinaldo. En España hay a Guinaldo. No. A Guinaldo, por lo menos en Venezuela, el diciembre. Ah, prima de Navidad. Ajá, te dan como dos, tres meses en diciembre de tu sueldo, tres veces o dos veces. La verdad es que no sé, pero me suena a algún extra. Vale. Pero sí, no sé. Y es triste esto, porque a veces parece, han dado la plaza desierta, no había nivel y nivel hay de sobra. Sí, es como, de 30 personas me estás queriendo decir que no hay nadie que sea lo suficientemente bueno para cubrir la plaza y es mentira. Es mentira. Pues sí, bueno, yo creo que son realidades de la música y de todos los sitios que tenemos que aceptar de algún modo, ¿no? Y intentar luchar contra eso, ¿no? Y también hay como que tratar de diferenciar el tipo de audiciones. No es lo mismo una audición para academistas que una audición para tercer corno o tercero segundo o de cuarto corno o una audición de principal. Al puesto principal le van a exigir muchísimo más que al de academistas. Pero al de academistas tampoco se quieren arriesgar de tomar una persona que sea ahí más o menos porque a pesar de que seas estudiante y no tengas experiencia, te van a poner a tocar, o sea, el puesto es para que tú te foguees y tengas experiencia y tampoco pueden poner una quinta y mala a ti tocar tercer corno y saber que vas a estar puro fallando. Necesitan también una persona... Sí, al final nosotros estamos haciendo audiciones tanto para academistas como para a veces solo horn. O sea, que yo creo que nos encontramos casi los mismos. Sí, exactamente. Es siempre la misma gente. Y cuando empiezas a hacer tus audiciones te empiezas ya a ser como amigo de mucha gente o quizás no amigo ya como una camarería porque al principio tú llegas y ves pura gente y tú ves que empiezan a hablar entre ellos y tú llegas a tu primera audición y tú decís ¿qué está pasando aquí? Todo el mundo se conoce y ya cuando llegas como 20 audiciones ya es que ¡ah, mira! ¿qué tal? ¿cómo te fue la otra? Y hay gente que solo ven audiciones pero... Yo pensaba que no me pasaría esto en Alemania porque al final Alemania es muy grande y tiene muchas orquestas pero sí que es verdad que siempre ves a alguien y siempre conoces a alguien. Siempre te suena a alguien de otras audiciones o de... Sobre todo si estudiamos si estudias en ciudades como las nuestras en Freiburg o Cashew que son entre comillas ciudades muy centrales a nosotros nos da la oportunidad eso de hacer audiciones tanto en la parte norte como en la parte sur en la parte central porque es como entre Cashew y Munich son como tres horas y media entre Cashew y Berlín son cinco horas y media entonces como casi lo mismo entonces te da la oportunidad de ir y venir para todos esos lados es más difícil por lo menos si estudias en Berlín y hacer una audición en Munich ya son como nueve horas o te agarras un vuelo o el tren que creo que también hay un tres express que lo hace como no sé en cuantas horas pero también está el tema costo claro sí sí hombre yo creo que una cosa que tiene buena Alemania es que tiene buena conexión casi con todo yo puedo ir de Freiburg que es casi la última ciudad de ahí al lado de Basel entre Francia y Suiza y puedo venir a Berlín sí que son horas pero bueno hay el tren y pues puedes por ejemplo en España que es la mitad a veces cruzarse España que aquí es como ir de aquí a Freiburg que son siete horas te cuesta mucho más la conexión no es tan fácil a veces y yo creo que eso nos facilita poder hacer muchas pruebas que al final es lo que nos interesa me estoy riendo porque me imaginé cruzar España y pasar por Badajoz por Badajoz que estábamos hablando el otro día de los navajas que yo no sé por qué siempre no sé por qué será porque lo he visto en otros podcast que pienso en Badajoz y pienso en algo peligroso Badajoz es la Extremadura en sí es la comunidad peor conectada de España para ir allí que ahora estuve en un encuentro en una orquesta joven ahí desde Freiburg tuve que hacer Freiburg-Barcelona Barcelona-Sevilla en avión y Sevilla-Badajoz en un bus y era eso al final estás un día y medio viajando para ir a un pueblo a una ciudad que en teoría pon un tren y a ver tú también tocas en la joven orquesta de España en la Yonde la Yonde y cómo fue tu audición ahí por ejemplo pues mira esta audición fue no sé justo antes de la pandemia o en medio de la pandemia y fue por vídeo y si había por lo que yo sé habían dos personas de jurado que uno era mi profesor y otra era otro español que toca mucho con la Maller Chamber toco mucho con Maller Chamber Asensi y entonces él estudió con mi profesor también y nada fue un vídeo en teoría tenía que ser vídeo y después una prueba presencial pero vino el COVID y tal y decidieron hacer el vídeo y eso y no sé qué pedían unos solos y creo que extraos o así y fue bien y estoy segundo en la lista y entonces te van llamando para los para los stage y hacemos cuatro al año más o menos y está bien la verdad es que la Jóven Orquesta Nacional de España está bien porque porque te paga o sea te paga un coste para el viaje y para para lo que quieras tomar ahí en realidad porque las las dietas también pero ese coste es bastante elevado entonces o sea ese pago es bastante elevado entonces te renta te va para tomar bastante o para ahorrarlo bien para ahorrarlo bien hombre pero está bien también ese tipo de cosas son muy importantes sobre todo para un país que quiere como mejorar la cultura porque sin orquestas jóvenes no hay orquestas profesionales y hemos tenido ahora los profesores ahí y nos decían que a veces una joven orquesta tiene ese brillo y esa gana y actitud que muchas orquestas profesionales no tienen esa es verdad y se nota tú sabes que yo yo he tocado con orquestas profesionales ya y me recuerdo una de las primeras veces fue tenía que tocar música moderna que yo odio la música moderna pero era una oportunidad sabes yo tú puedes tocar esto y yo sí claro que puedo y después la partitura y yo ¿en qué me he metido? y yo recuerdo llegar una hora y media antes para calentar y estar ahí en mi silla como 15 minutos antes de que la gente llegara y me viera y la gente de la orquesta profesionales yo recuerdo que me deprimí yo dije yo estudio tanto de verdad todos los días para llegar aquí para ganar mi puesto y la gente aquí es como llega no te da los buenos días y te das cuenta de que ya ya ellos no son como músicos son asalariados son tan van a cumplir horas a cumplir su su ¿cómo se dice? en alemán se dice Dienst ¿cómo sería? como sus horas laborales el sueldo y algo y tocan y se van y ya no más nunca estudian y es un poco triste porque al final hacemos una cosa que entre comillas es especial que hacemos música que lo hacemos para otros que no es lo mismo yo creo que no es lo mismo estar ahí tocando con gente que sentarte en un ordenador en una oficina que tiene un punto de arte que tendría que ser especial y eso yo creo que y que todos los días es diferente y eso creo que lo tenemos los jóvenes que venimos y que en las orquestas jóvenes tenemos unas ganas de tocar que a una orquesta joven se presentan 70 o 80 personas como nos pasó en la Hallstrand por ejemplo cuánta gente y estábamos de reserva los dos esos conciertos tocamos juntos en el Philharmonie de Hamburgo en el Philharmonie y después en Berlín y en el concert house de Berlín que da gustico yo toqué quinta en Tchaikovsky y mira fue la primera vez después de la pandemia que notaba el público y eso a mí me impactó mucho porque después de un año y medio ve para atrás y ver el público sentado atrás y el ruido sobre todo y los aplausos después de un año y medio que los conciertos que hacías los hacías online o con cuatro personas a pasar a llenar el Philharmonie o el concert house de Berlín y notar los aplausos de al final a mí me dio la vida realmente es una locura a ver nos desviamos un poquito del tema pero retomamos las rondas ya hablamos de la primera ronda que son los conciertos segunda ronda sería el siguiente concierto ojo depende por lo menos si es para academistas muchas veces hacen solo dos rondas en la segunda ronda tocarías solo orquestas para puestos de orquestas fijos o de contratos para los de contratos a veces solo son dos rondas pero para puestos fijos la tercera ronda son tres o cuatro solos de la lista que te han dado entonces tienes que tocar uno tras uno si en esa ronda en la última ronda que esa sería la final eso es lo que llamamos la final la tercera ronda si en esa ronda el jurado o la orquesta no llega a una decisión entre uno o dos candidatos entre dos o tres candidatos convocarán a una siguiente ronda y harán entre esos dos candidatos como casi que un duelo a cuchillo a muerte literal ya estás todo cansado llevas ahí ponte tú ya llevas como cinco horas ahí en ese en ese sitio calentando sobre todo yo creo que estás más cansado mentalmente que porque al final tocar ahora has tocado media hora intenso pero media hora sí o ni eso estás más cansado aquí que otra cosa y luego te piden otro solo y ahí ven quién ha ganado o si no en la final si no le gusta nada pues nada plaza de cierta gana ahora en Barcelona para un contrato de dos años han hecho cuatro rondas vale y sí yo creo que fue eso al final hay dos personas que pasan las rondas bien bien y dicen ostras ostras no sé qué y al final pues hacen ahí un duelo de a ver quién es que yo creo que con el corno es difícil ¿sabes? porque no es como el violín ellos no se cansan de aquí pero a mí a mí me falla mucho el hecho de tener que esperar o sea yo caliento una hora antes de la audición llega mi turno quizás una hora antes de la audición convocada y a lo que llega mi turno ya son 20 30 minutos más ya calenté una hora y media también descanso no toco todo ese tiempo pero entre que tocas tu ronda ponte tú si eres el primero o el segundo calentaste una hora espera y tienes que esperar dos horas por ejemplo para volver a tocar la segunda ronda después ya son menos gente ya tienes que esperar una hora o 45 minutos para tocar la tercera ronda ese tiempo sin tocar es lo que a mí me cansa sí yo creo que hay que bueno hay que aprender a gestionarlo también ¿no? y porque también creo que debe pasar que acaba la ronda la primera y entonces el jurado te dice quién ha pasado y si has pasado a lo mejor solo sois cinco entonces tienes menos tiempo para calentar porque a lo mejor eres el primero y yo creo que sí que vale que tocas solo cuatro minutos pero tienes que darlo todo tienes que darlo todo y a veces no hay que depender solo de un calentamiento grande de una hora tienes que poder planificar diez minutos para poner esto en su sitio para poder tocar también tienes que tener en cuenta si vienes a otro lugar si no duermes lo mejor siempre sería dormir ahí si no es muy lejos dormir ahí por lo menos venirte un día antes porque no es lo mismo viajar seis horas dormir esa noche antes ahí pararte fresquito al día siguiente y ir a la audición que viajar las seis horas en la mañana y tocar la audición sí, sí el viaje parece que no pero cansa sí, mata porque nosotros hoy tenemos la audición por la tarde y podríamos haber venido hoy coger un tren temprano pero claro llegas reventado a la tarde llegas reventado y psicológicamente no es lo mismo que llegar ayer dormir algo dormir bien y hoy pues estar tranquilo exacto y a ver el perfil de lo que buscan ya en la última ronda al final de las audiciones tú vas a ser músico de orquesta ellos el concierto sí vale pero ellos quieren es que tú toques bien lo solo entonces ¿qué crees tú que buscarían ellos en por lo menos para hoy un tercer corno? hombre yo creo que un tercer corno alguien que sea seguro ¿no? seguro atrás seguro atrás y que yo creo que también cuando uno toca demuestra que se conoce la música que está tocando ¿no? porque a veces te tienes que escuchar mucho esa música para llegar al a la prueba y que el tempo la articulación el estilo que estás tocando sea no puedes tocar igual Strauss que Beethoven exacto y yo creo que les interesa eso que sepa diferenciar la música matices y para un tercer trompa yo que sé también se sí que en una audición no tocas con sección pero la afinación que estés bien con tu afinación sobre todo también en los conciertos en un tercer trompa no sé y que se vea un perfil que se pueda trabajar bien que sabe que sepa meterse en el sonido de los demás y que sepa afinar eso es muy importante sí para un primer trompa para un solo horn sí que a lo mejor buscan esa chispa de líder o de artista ¿no? un poco sin irse de los límites porque hay gente seguro que por ser solo horn empieza a hacer cosas raras ¿no? pero esa chispa de originalidad de poder ofrecer algo más ¿no? sí yo creo vamos pero no lo sé aún sí que cada orquesta tiene sus preferencias algunos quieren por lo menos si son casas de ópera quieren todo así todo preciso y bonito y que sea porque no necesitan hay que ir tocando como un cañón todo el tiempo porque al final los que tienen que sobresalir son los cantantes pero a lo mejor ese tipo de orquestas quieren algo diferente pero también depende dentro del grupo a lo mejor el grupo quiere que sea así pero es que uno no sabe nunca lo sabe no se puede saber sí o a lo mejor el grupo está pensando en el en el foso que tocan y y siempre necesitan más fuerte y de repente llega a la final un un candidato que él está dando y dice no ostras este nos sirve eso yo creo que siempre hay un punto de azar de lo que de que ese día tú puedes ofrecer y sobre todo que por lo menos la primera ronda siempre son detrás de cortinas casi siempre volvemos no son siempre todos una verdad chuluta pero casi siempre te ponen una parabá una cortina una pared un muro algo y estás tú solo con el pianista no puedes hacer nada no puedes decir nada solo le puedes decir como muy bajito como puedes darme un la un si yo va fino con un si amor yo también este pero después en la segunda ronda el shock es cuando te quitan la cortina y ves a la orquesta sentada todos los miembros porque todos los miembros de la orquesta tienen un voto y están ahí mirándote así a ver qué puedes hacer y creo que esa es la parte más dura de la audición y también que no solo votan los cornos este eso es bueno y malo a la vez creo porque en España solo va la sección de trompas y supongo que alguien de viento o así tal pero creo que en Alemania les cuenta como día de trabajo y por eso tienen que ir entonces claro no sé hasta qué punto un cello un violino un lo que sé puede votar sobre tu manera de tocar la trompa sí que son músicos profesionales y seguro que muy buenos pero no sé hasta qué punto vale lo mismo el voto de un trompista o de esto que no sé y sabes que muchas veces lo que pasa con las audiciones que no se dan la plaza desierta es que la fila tiene un candidato que lo quiere y la orquesta dice no pero cómo vamos a agarrar ese candidato nosotros queremos a este y como que no hay un acuerdo entre partes y se tiene que cancelar la audición y claro también tienes es difícil porque no solo tienes que tocar de una forma cornística también tienes que tocar de una forma que le agrade a las flautas al clarinete al violín al director y es complicado agradarle a todo el mundo yo lo que siempre le digo a la gente toca con ciertos estatutos con ciertas directrices de que te o sea sabes que van a funcionar pero no trates de agradarle tanto a la gente toca más como tú porque al final van a ser 40 años si pasa la audición y pasas el año de prueba que vas a tener que tocar de una forma que tú no tocas que lo mentiste en la audición o por lo menos o se van a dar cuenta en el año de prueba y el año pero eso no es muy importante si no vas a perder un año de tu vida yo creo que es mejor encontrar esa orquesta que le guste como te crees tú que no intentar tocar como para que les gustes en cada audición es como una relación no vas a buscarte una novia y vas a a cambiar para que le guste para que le guste después cuando se mude a vivir contigo es como porque tú eres así es igual bueno para ir cerrando ya que ya no sé cuánto tiempo no sé si te habrá apagado el móvil no, funciona creo veo una luz ¿seguro? veo un del sonido no, pero en la pantalla en el espejo ah, vale, vale entonces sabemos que no ha muerto este ah, y otra cosa si uno quiere audicionar para la Filarmónica de Berlín no te van a invitar siendo estudiante no en todo caso en las orquestas grandes ahora en lo que están haciendo hoy que la audición de hoy es una orquesta muy importante en Alemania es una o si no la mejor orquesta de de ópera en Alemania este que también hay muchas buenas por eso digo es una o una de las mejores este harán la prueba la la pre ronda la pre ronda la pre audición para ver de que se invitan a 20 estudiantes a ver si alguno tiene posibilidades de ganarle a los profesionales que realmente es difícil porque tienes que ganar dos audiciones tienes que ganar dos audiciones y ya yo creo que en un force field te miran con unos ojos de que eres estudiante tienes que sorprender mucho para que ellos crean que al día siguiente puedas ir y ganar a gente que ya tiene una plaza que al final no se sabe nunca porque ya lo decíamos ayer que hay gente que lleva en una orquesta 20 años y de repente o los que sea y de repente no está tan en forma así pero tan fresco como un estudiante que viene que quiere comerse el mundo y entonces es una posición un poco difícil la de hoy yo creo pero bueno al final es tocar y a ver ¿tú tienes algún truco algún cabal o algo que hagas para la audición? antes de la audición la verdad es que quiero mucho pero cada vez tengo un poco más de rutina antes de la audición una vez has calentado y tal a mí me gusta pensar de una manera hicimos hace poco en Freiburg una sesión de mental training porque al final vas a ganar vas a ganar una audición y tienes que adaptar ese pensamiento a tu actitud y porque por ejemplo hice una prueba y mi profesor me dijo no pasé de ronda y la siguiente clase me dijo tú cuando fuiste a la prueba pensabas que podías ganar y yo dije no realmente hostia es cuando un equipo que está en segunda se clasifica para para la Champions o algo así pero eso no es positivo para ti entonces yo creo que que al final si te han invitado es porque han visto el currículum porque has hecho tal cosa porque has estado ahí las veces que has estado ahí es porque te lo has merecido entonces sí que me gusta hablarme un poco a mí mismo en plan darte ánimo Max si estás aquí es porque te lo mereces y al final te van a escuchar igual que al que lleva 30 años es una orquesta y yo creo que es eso antes de entrar a la prueba tener los 10 segundos eso es decir eres igual que los otros porque eso es importante y sobre todo nosotros que estamos ahí probando y que somos jóvenes dices bueno a veces te ves más pequeño de lo que eres sobre todo al principio yo que llevo nada un semestre audicionando y tal dices ostras voy a ir ahí como dando gracias a que me escuchan y me tendrán que dar gracias a ellos de haber ido ahí a tocar y yo creo que eso es importante la actitud con la que afrontas la audición yo creo que es importante pensar que ya el momento que te invitan es como te tienes que alegrar porque te están o sea ya es una oportunidad te invitaron hay gente que ni la invitan ya a ti te invitaron y te invitarte no es como te invitamos a ver cómo la vas a cagar no te invitamos porque nos alegramos por ti y queremos nos da alegría escucharte eso es como lo que uno tiene que pensar que ellos quieren escuchar si te invitan es porque te quieren escuchar porque si no te quisieran escuchar es como para qué te invitan y al final eso se reproduce en una actitud cuando entras entras dices hola porque a veces yo esto casi nunca lo hacía entrar a una audición y yo iba siempre cabizbajo ponía la trilla y le tocaba pues yo creo que es súper importante entrar sonreír decir hola decir hola y gracias al pianista sobre todo que lo vean y antes de empezar mirar así afinar y tal y al salir danke muchas gracias y al pianista también yo creo que eso genera una una imagen buena y que también te ayuda a ti a decir he venido aquí a hacer esto y aunque algo salga mal no hay que demostrarlo ellos saben que algo salió mal ellos son músicos y pasado mañana no se van a acordar exacto y por ejemplo ¿tienes alguna cosa algo así como un secreto o algo para yo he conocido gente que se pone por ejemplo se pone vinagre ¿ah sí? se pone vinagre o limón en los labios para que no se les para que siempre estén húmedos húmedos ostras no lo he probado pero no yo tampoco lo hago pero bueno entre gustos hay gente que tiene tiene sus rituales no yo la verdad en eso nunca he tenido muchas cosas me gusta ser simple no tener que pensar en muchas cosas al final si llegas a audición y estás muy nervioso y se te secan la boca es cosa que nos pasa a todos y es una mierda pero nos pasa a todos pero no la verdad es que no yo lo que sí hago es que voy al baño eso sí hago del uno y el dos o sea hasta que me siento bien conmigo mismo eso sí yo creo que es muy importante sentir claro si no no quiero tocar con la ovejiga llena y sentir no pues no no tengo supersticiones yo a ver acabo de empezar a lo mejor de aquí un tiempo un día llego y me he puesto un collar que no sé qué me ha funcionado una patita aquí con el algo así pues no sé pero de momento no bueno Max muchas gracias por haber venido esta es tu casa y cuando quieras puedes venir ha sido un placer al estudio ahí en Castro vendré vendré muchas gracias puedes decir tus redes sociales para que la gente se siga vale pues yo tengo instagram que es maxnelo y ahí realmente colgo poco de trompa el esma la verdad es que tengo ahí muchas fotos de skate y surf no sé eso bueno es un tema que ya hablarás de las redes sociales ahora sí que en facebook Max Salgado Ricard sí que actualiza un poco y tengo ahí lo último que hago y tal pero bueno ahí estoy igual pues perfecto encantado de haberte tenido aquí y recuerden que si les gustó el episodio compártanlo con sus amigos denle like y si no les gustó danle dislike dos veces presiona dos veces el botón de dislike eso que funciona muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio chau